Tururu 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 Que suerte que llegaste Me doy muy temprano hoy Inspirando Tu visita bebiendo Vodka on the rocks Sabe el sol Otra vez y pronto me despertaré Pero 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 tú Pero tú Pero tú Vuelve y vendí a verme Pero tú vuelve un día Yeah Tú Que me manda Siempre Acuerdos de su parte Tururu Tururu Háblame del cielo Amigos globos Dime que te están también Que Que Mientras Siempre Recuerdos de su parte Tururu Recuerdos de su parte Recuerdos de su parte You know you